¿Cómo te gustan esas cosas? Muy buen arreglo Muy bien Marco Muy buen arreglo Marquito cambia la canción Sí, le cambia la letra Y las hace todas para las mesas Sí, sí, sí Muy lindo lo que pusiste de Jay Mamon Está bueno, está bueno Che, ¿cómo les va? ¡Oh! Apareció de golpe ¡Qué susto me pegué! ¡Hola! ¿Qué pasó? La música romántica Yo estaba acá y ¡pum! ¿Qué pasó? Señores, feriados estamos de acá Estamos de acá Estamos de acá como siempre ¿Estamos de acá o acá? De acá Estamos de acá y acá Las dos cosas Che, el sábado me paró al colemia ¿Podés creer? Lo pararon, me paró al colemia Le sacaron el auto No, ¿por qué? Y si estabas escabeado ¿Sabes qué me olvidé? Le decía yo Me olvidé hacer una historia Fue muy divertido Porque bueno Fuimos a ver a Moni Que estaba en Timbre 4 Con esta obra Es espectacular Chicos Lo que me lloré ¿Lloraste? Uy, porque la historia Pero pará Por la obra Por todo Por todo La obra es hermosa Y bueno Por ver a Mónica Interpretando a una vieja No sé De 90 años Ah, por eso lloraba Adulta mayor se dice No, vieja Porque justamente dicen eso Me dice ¿Por qué a los jóvenes Le dicen jóvenes Y a los viejos No se puede decir viejos? Ah, y la gente mayor No, jóvenes, viejos Jóvenes, viejos Pero vos lloraste Porque te la imaginaste a Mónica En un futuro No, no En un futuro muy cercano Porque No, no Vaya Timbre 4 De esta obra Hasta los sábados Diecime de la noche Ahí está Timbre 4 Sí, sí Después les voy a contar Bueno, me gusta Y después nos fuimos a comer Y cuando salgo de comer Fuimos a Puerto Madero A Rodicio Y claro Salgo, salgo Y ahí en Puerto Madero Me para la Me imagino lo grito Yo soy José María Claro ¿Sabes quién soy yo? Tal cual Y se asustaron Y me dejaron pasar Esto antes no pasaba Le dijiste, ¿no? Y como habíamos ido Con dos autos Porque Mónica fue antes Claro Y vos conté con los chicos Claro Yo fui con los chicos Volví con los chicos Y estaban franco y bruno Y nada Se asustaron Cuando paró la policía Claro No pasa nada, chicos La cedula verde Todo El registro ¿Y Mónica siguió? Es que vamos Un auto distinto No, no Siempre la vi Siempre la vi No hace falta cambiar No, la primera Soplás de lejos Si te da que tenés alcohol Ahí ponen la pipeta Y soplás Y me dice Sople, por favor ¿Pero qué distancia? 10 metros No Dice que a 10 metros No, soplás Lo que pasa es que no tenés que poner contacto con la boca No, en esa primera no Entonces soplás Y me dice Bueno, si le aparece verde Está todo bien Si le aparece rojo Le dije Si aparece rojo anda mal Porque yo tomé gaseosa Le dije Claro O no, chicos Sí, sí Decían los chicos Sí, sí Qué bien Arengando el tiberío Como el padre de Nacho Claro Y soplé Y dio verde Qué bien ¿Cómo es el truco para que no tenga alcohol Habiendo escabiado como vos escabiaste? Soplás por la nariz Ah Vos con eso le podés llegar a romper Por eso sacás el coso a la mierda El medido Y ya está Ah, vos se lo rompés No, no, me digo Por eso te lo he tomado Ah, siempre tomo gaseosa Eso no es muy raro No, pero por ahí a lo mejor salí con Mónica Para fentejar Un vino que tomás No, no tomamos No tomamos No, porque estábamos lo manejando Ah, claro Ella está la sinosa Eso es responsabilidad Responsabilidad civil Sin final ¿Por qué no volvés? Andá ahora Y va a pegar la vuelta Por la vida Contame la cara de emoción del policía Que te para y te reconoce Y te envió autógrafos ¿Y qué te dijo? Se emociona Se emocionan Claramente se emocionan Me abrazan Usted tomó alcohol Tomó, no tomó No tomó Sí, sí No, en este caso no tienen ni videotos ni fotos En este caso no Igual estaba todo filmado Por eso, como lo tengan filmando Ah, es verdad Claro, lo filman Sí, sí, sí ¿Qué te paró? ¿Había un policía y una policía? Había un policía y una policía O sea, les policías Les policías Les policías No creo que digan les policías Eran les policías Ah Sí, sí, sí ¿Te dijeron a quién iban a votar? No les pregunté No les pregunté Hola a todos Yo soy el León Aprovechamos para mandarle un beso enorme a Noe Que hoy está cumpliendo años Sí Hoy cumpleaños Hoy cumpleaños Hoy cumpleaños Noe Padrón Está en Mendoza Sí, en Mendoza Con Flavio ¿En serio? Mendoza ¿Está haciendo Aquadans? No, no ¿Cuándo vuelve? El miércoles, jueves, ¿no? No, el viernes El viernes El viernes está acá Porque vuelven caminando Y sí, no le da para vivir No, y aparte todavía no tuvo ninguna tragedia Algo tiene que pasar A lo mejor sí, ¿eh? Ustedes vieron una historia que subió hace unos días Ya no está Pero a lo mejor la alcanzaron a ver Que dice Hoy hicimos dedo Ah, sí La vi ¿Por qué hicieron dedo? No sé Porque no tenían ¿Por qué hicieron dedo? A ver fueron que estuvieron que hacer dedo Aparte es peligroso hacer dedo, chicos Están Ellos ya están en San Rafael, en Mendoza Sí Y tú no es un colectivo Un tag Sí, pero se ve que iban a San Rafael Y a lo mejor para agarrar un pesito Y se le dijeron dedo Sí, la vi la historia La vi la historia Raro No hicimos dedo Sí, raro, raro A mí me paró la policía Dos veces en una semana Pero por controles Uno allá en Zona Norte Y estaba con Giovannita Nos pararon Que estaban los policías que te piden los papeles Y había como un gendarme Uno de marrón Sí, viste Con la ametralladora Y Giovannita se cagó todo Y me dice Papi, ¿qué pasó? Y una hija están pidiendo los papeles por control A mí me parece bien que paren, ¿eh? Sí, me parece bárbaro Y el sábado A la noche también Estaba lleno de boca Nos estamos preparando No, pero siempre me pareció bárbaro Sí, sí, sí Después nos quejamos también Para ver si el auto es robado Obviamente Si el auto no está mal Y así tenemos que vivir Antes esto No, pero obvio No, pero está bien Que se naturalice ¿Qué pasa, Martín? Los controles No, pero el control Está bien El control del problema tiene que estar Está bien Está muy bien Y bueno, también me pidieron la documentación Y seguí ¿Qué te pidieron? ¿Tarjeta verde? ¿Tarjeta verde? ¿El registro? ¿El seguro? Sí, cédula verde ¿Te dijeron? Me dijeron Sí, se emocionaron también ¿El marido del pouso? Sí ¿Cómo te fue este fin de semana? La pasamos muy bien ¿Qué hicieron con pouso? Paseamos La pasamos muy bien ¿Fueron a mamita? No, no llegamos Tuvimos intención Se te extraña mamita Sí, me están convirtiendo en otra persona ¿Viste? Porque el sábado Sí, el posteo ¿Hiciste una serie? No, tampoco una pelotudea Fue lapidario el posteo que hizo Que te levantaste por una cabeza Sí, ocho y media de la mañana Nos acostamos no tan tarde el sábado Porque el domingo venían las nenas de ella Claro Entonces había aquí rápido ¿Cómo venían? ¿A dónde venían? Iban a su casa Ah, entonces iban, no venían Venían a su casa Iban a su casa ¿Y vos estabas viendo la casa de ella? No, estábamos en mi casa Entonces teníamos que ir de paternal De aeronomía, perdón A Mawich A Mawich Uh Un año tal vez No, no, no había nadie No, bueno, pero si salís a las once Tal vez un año Claro Nosotros nos despertamos ocho y media del domingo Es otra Argentina No creo que te hayas despertado vos Te despertaron No, no, nos despertamos Pusimos los dos los despertadores Ocho y media nos despertamos Y a las nueve estaban en la ruta A las nueve estábamos comprando un cafecito De esos modernos que hay ahora Al lado de mi casa Café, no sé cuánto Se llama Pará Y nueve y cuarto Estábamos ya Este Claro, ¿eh? Sí Claro, ¿eh? ¿Para después tuviste que volver? Claro, después volví No había nadie Porque yo agarré todo ¿Y eso no tiene auto? Pero vino con un solo auto Fue anónimo y con los dos Lo quisimos hacer como vos y Moni Que nosotros estábamos ahorrando No, mentira Qué lindo No, mentira Bueno, cuestión que Nueve y dieciocho Subió un posteo Ella diciendo ¿En qué te ha convertido Diego Barbili? Claro Le digo, boludo Yo hasta ahora me acostaba Y vos me estás despertando No, es una vergüenza Es verdad Es una vergüenza Esta vida es terrible, chicos No, no, una vida de mierda No queremos más este Barbili No queremos más este Barbili, señores Aparte Sarli Devuélvanos al Diego Barbili Que yo conocí en 2018 El que salía con el aerosol Y pintaba todo Eso El que el 2020 Pese a que estábamos en cuarentena Y en pandemia Él salía igual No sabemos cómo Pero él salía igual Y otra cosa Arbili, ¿dónde estás? Acá Lo perdimos, señora Y descubrí Que los domingos Son largos Los días Qué lindo Yo no sabía eso A las 11 de la mañana Ya había hecho las compras En el supermercado Compré comida Cuando te levantaste En la mañana rinde Hice carne al horno Para mi vieja Cociné 3 horas la carne Qué bien Limpié mi casa Devuélvanos a Arbili No sé qué Devuélvanos al Diego Barbili Que conocí No, por favor Qué locos son los domingos Es largo Menos mal que hay un cambio De gobierno ahora No es mal Este gobierno es terrible Hola Arbili Claro Que vuelva a Arbili Que vuelva a Arbili Acá, acá, acá Chiflando mariposas Que vuelva a Arbili Sí, hablando todo un poco El lunes que viene A lo mejor tenemos Presidente nuevo Sí, ahí O Presidenta O Presidenta Hola a todos Yo soy el lunes O por lo menos Vamos a ver Quienes van al balotage De todos los que hay Sabemos que Miriam Bregman No va Y Esquielet tampoco Claro No, está entre esos tres No, vos estás volteando Esquielet y Miriam Bregman Y mañana Y mañana Esto es entre Bullrich Massa y Milley Lo sabemos todo Y mañana se te cae Bullrich y Massa ¿Cómo se te cae? La Massa Cientemente ¿Cómo se te cae? ¿Habrá balotage? Lo que dicen las encuestadores Es que hay balotage Entonces no hay Entonces seguramente Ganan Seguramente Ganan Miriam Bregman Ganan Miriam Bregman De primera vuelta No, pero mirá Si el lunes Para que no haya balotage Tiene que sacar Más del 40% Y hoy 10 puntos 40 más 1 O 10 puntos de diferencia Claro Y el lunes Otra vez El dólar va a subir Gane quien gane ¿Viste cómo es? El dólar es cualquier excusa No, es buena para subir el dólar Dicen que gane quien gane Lo van a planchar Esto es lo que dicen ¿Quién dice? ¿Eh? ¿Qué es la camisa? ¿Van a planchar? No, no Yo lo escuché Bueno ¿A quién? ¿Lo escuché a Silvestre El que estaba callado Con Andrea del Boca El cantante? ¿Qué sabes? ¿Eh? ¿Qué sabes? ¡Ni pú! Yo lo escuché Estoy transmitiendo lo que dice ¿Para qué? ¿Qué es Silvestre? Que aparte lo linkeó Con el cual estuvo Con Andrea del Boca Hace 30 años No, no, no Estuvo con Andrea del Boca No hubiéramos nacido Nosotros estaba con Andrea del Boca Bueno, pero Pero dijo Dijo Quédense tranquilos O sea, no falta Que suba el lunes Que viene el dólar Y después del balotage Otra vez sube de nuevo Y después cuando suba el presidente Va a subir igual Algunos analistas políticos Dicen que No sería conveniente Que gane Quien fuera que gane En primera vuelta Porque significaría Que el gobierno Si no ganara masa Este Quedaría con dos meses y pico Hasta de transición Hasta entregar el mando ¿El gobierno de quién? El gobierno de Alberto Fernández ¿Alberto Fernández ¿Es presidente todavía? Claro, chicos Ah, no sabía Pero no lo veo en ningún lado Sí, cómo no Está en China No te puedo creer Que sigue siendo Alberto Fernández Y desmintió El rumbo de la separación No lo vi Y Cristina sigue siendo Vicepresidenta Cristina la vicepresidenta Ah, porque no la escucho hablar No sé Y la reta sigue siendo Jefe de gobierno No seas irónico La reta sigue siendo Jefe de gobierno No se escucha más Y bueno Desmintió Alberto Fernández La separación Entonces está separado No, no, no La separación del gobierno Ah No, dice que sigue siendo Y es Cristina Sí, sí Si desmienten es porque Estás separado Sí, sí, sí Si no, no dan pelota No, no dan pelota Poderosa Sí, poderosa Poderosa Pero profunda también Claro No, pero en serio Si llega Está en China de gira ¿Qué? De jirafa No, no, está en China Puede hacer cosas Y si están Y supermercados Hacen negocios Claro, hacen negocios Ah, está muy bien Yo creo que si no hay Balotage Alberto y Fabiola Entran bailando Puede ser Es muy probable Es muy probable El bailando sigue todo enero Todo enero No termina en diciembre Sigue enero Y a lo mejor mitad de febrero O sea que si Alberto Fernández El 11 de diciembre Tranquilamente puede estar en el show Puede estar Exactamente Tranquilamente con Fabiola Con Fabiola Baila bien Fabiola Sí El problema es Alberto Nos hizo bailar a nosotros Así que Algo de ritmo tiene Mirá como le salen solos los chistes Es terrible Este para anotarlo para Uruguay Este sirve Este para Uruguay sirve Agua Perdón Si el presidente Que se hizo mágico Que se mochiste O sea Cae cantado Sí Cae cantada Buenos días Ahí está Mauricio Otro que está No sabemos dónde ¿No? Sí Sí Pero bueno El gobierno no hace nada Y no te crees Que no hace nada Sigue siendo esto de la FIFA Sí Presidente de la Federación FIFA No No Pero era de No La fundación La fundación Presidente de la fundación FIFA ¿Qué le hace? Lo mismo que Alberto La quiere fundir Va Como fundió el país La paz La paz Eso no se escaló ¿En qué lo han convertido? Soy totalmente imparcial Muy de izquierda Demasiado Demasiado No lo dice en serio No te das cuenta cuando Gire a la derecha ¿Qué talados son? Muy de izquierda O gire a la derecha Muy de izquierda Demasiado Demasiado Gire a la derecha Es raro ¿No? Y en el centro No tiene nada ¿No? Bueno De todas maneras Vamos a ser sinceros Cualquiera sea el resultado Sí No vamos a salir beneficiados Quiero que lo sepan Gane quien gane Quiero que lo sepan El lunes hay que seguir laburando Sí, sí Es verdad El lunes El lunes vamos a tener Dos culos Uno nuevo Porque el otro Nos lo van a dejar a la miseria ¿Vos reíste? Vos reíste Igual el que peor La está pasando Es Nelson Castro Chicos Nelson Castro Hoy a la mañana Me asusto Porque ellos piensan Que le ponen un casco Y ya está Y con eso ya está Sonaban los misiles Al lado de Nelson Castro Sí ¿En serio? Sí Lo van a la Chernobyl A la guerra ucrania La guerra está ahí A la guerra ucrania Ahora está allá No, no Pobre Nelson Castro Chicos Grupo Clarín Si no quieren pagar La indemnización No lo maten Directamente Cáguenlo y listo Pero no lo maten No lo maten Él tendrá ganas de ir Sí, dicen que Él pidió ir Esto es lo que dicen También Para mí Lo ponen en un avión Y se agarran Y el que está allá También lo sabía Es Leuco Padre Ah, también Alfredo No sabía La Nación Más fue Sí Mira La Nación Más cierra al final Que dice Dijo Hay un fuerte rumor Estamos reinformando Estamos reinformando un montón Estamos informando Ya te informamos Que Alberto se separó Que Nelson Castro Lo desmintió Lo desmintió Sí Que le avisen a Leuco Porque tiene que volver A ver si cierra la Nación Más Lo dejan allá ¿Quién le paga a los viáticos? Y queda como El actor Tom Hanks En la película La Terminal La Terminal Esa es la película La primera película Que vi con Moni Cuando estábamos de novio Una chupa huevos ¿En serio? El corto un culo El corto un culo El corto un culo Mientras lo estaba diciendo Ya había un juego Solo, boludo Pará, pará Porque sabía Que se iba a chupar un huevo Pero pará Cuando lo estaba diciendo Ya le di el cuadro Y le di el cuadro 4.55 Sí La Terminal La Terminal Fue la primera película Que vimos juntos Con Mónica La primera película Recién había salido En video En video Y claro Año 2000 Y siempre se salió En el año 2005 En el cine 2005 2005 En el cine no En video Alquilamos un video Lo vimos en el parámetro De Mar del Plata En video En depto de Mar del Plata Calquilar Me largo a Mar del Plata Que pará Como le chupa un huevo La Terminal La Terminal Que no la vivimos Estuvimos todo el tiempo Apretando Apretando No se usa más El 2005 se usaba Apretando Mar que tiene un audio De aquello Bueno En el cine Ese falso bostezo Que hacías Nunca hice falso bostezo Y le clavabas la manito No Nunca hice falso bostezo No pero hay Alguien que no conocías Ese es el tema No hay que no No hay que no No hay que no Que va Che es feriado Hoy es feriado Si no hay nadie En la calle Hagamos un silencio Vas a ver que se escucha El silencio De acá Hasta la eternidad No hay nadie Nadie en la calle Igual debe ser un quilombola Ahí hay uno Que se está escuchando Hay uno Está buscando algo En el barrio Ahora te paso un contacto Todos son No 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 Mirá que bien está equipado Ahora lo van a Pero van a ver Mirá Está Nelson Castro Mirálo Nelson Castro con un casquito Y quiere que con ese casco Ya está Es genial Es genial Chicos Bueno Así que es feriado Hay gente que está volviendo De algún lado Sí Pero que nos está escuchando A esta hora estamos viendo todos En la ruta 2 Nos están escuchando Todos Dos consignas que nunca se dieron en radio Nunca Jamás No me gustan las consignas Así que no vamos a hacer consignas No pero por eso Dos que nunca se hicieron Que vamos a probarlas Estamos diciendo que no Y Estoy diciendo justamente para no hacerlo Pero dos cosas que suelen pasar En todos los programas de radio Es Que preguntan Dónde están Y cómo está el tránsito Y si llueve Dónde están Viste que preguntan Nunca se hizo eso Nos avisan dónde está lloviendo Nunca se hizo Nunca se hizo Escuchame Para que va a decir algo Y me olvidé Sí Hacete cargo ¿Me das el vídeo? No Hacete cargo Claro Hacete cargo Porque después puteás Y ahora Escuchame Bueno Arrancamos ¿Qué le parece? Sí Ah Pará la votación Yo no estoy el domingo para votar ¿Pueden votar por mí? Sí Dejo acá el domingo Dejame la boleta De Uruguay ¿Vas a votar en Uruguay? ¿Podés ir a la...? No No podés Tenés que estar viviendo ahí Para votar Ya lo averigüé Tenés que ser residente de Argentina O sea Susana Y anda y volvé No puedo Cagón Volvé y anda Cagón Cagón Igual tiene razón Lo que dijo Hoy cuando llegó Dijo Con mi voto Sin mi voto Ganamos igual Así me dijo Bien ¿Cagón por quién? Perdón Hola a todos Yo soy el león ¿Por quién? A ver No, porque yo te pregunté Me dijiste el voto de secreto Y eso está bien Yo te lo respeto Yo no dije nunca Sí, vos lo dijiste Vos sos cagón Eso es lo que te pasa Sos cagón A ver, ¿por qué vas a votar? ¿Quién? ¿Vos? ¿Por qué vas a votar? No lo sé Vos sos remacho No, yo sí Yo voy a votar Por el que para mí gana Es Chiaretti Yo quiero Que esto sea Córdoba Quiero Quiero acá Que sea Córdoba Yo ya Vamos a ganar Con la izquierda Vamos a hacer gobierno Y vamos a levantar la izquierda Y cambió mundo Bueno, yo por ejemplo No voy a votar Pero sí Obviamente si voto Voy a votar por Ingrid Bergman Ingrid Bergman Sí, sí Como dijo Juanita Vigal Ingrid Bergman Sí, me parece Que te van a impugnar el voto Ah, qué cagada Si votas a Ingrid ¿Te hablas cuando ponían Fiesta de Salame? Sí Con la fiesta de Salame Ahora se la comen Con el sobre Uno pusieron Sí Uno puso una vez Una foto de Pepe Biondi Me acuerdo Se había hecho viral Ese video Sí Había puesto una foto De Pepe Biondi Sí Si vos tuvieras que impugnar Esa sería una foto De Maradona Ah, no Podría ser No, nunca impugné el voto Ni voté en blanco Yo sí Una vez impugné En realidad puse varias boletas Yo también Porque no estabas decidido Querías que ganen todos No, entonces cuando pones varias Todos a la final Sí, sí Puse tres o cuatro boletas Me acuerdo que el sobre a Goro No me entraba un papelón Se me lo cuenta enseguida Qué boludo Más quebrales, boludo Sos un gil Sos un gil Sos un gil Se miren el voto Claro En el sobre Te das cuenta que sos un pelotudo ¿Para qué pasó? Yo lo voy a trajer Si tengo que impugnar Y ustedes saben Germán Krauss ¿Cuál es la foto Germán Krauss? Puede ser O de Dibu O de Dibu Martínez No, Dibu no Yo pongo una de Lutie Una de Lutie Una de Lutie Ahí va Ahí va Ahí está Arragamos, chicos ¿Qué les parece? Y ya no hablemos más Vamos, no 11, 6, 4 Ya está, ¿no? Ya está, ya está Mirá querido Tema de Turf Para abrir este lunes Feriado Aquí en todo el país Aunque en Uruguay Hoy estoy haciendo notas para Uruguay Le pregunté si era feriado Pero creo que también Qué bueno Debe ser por todo Por el día A mí me sale el día de la raza Perdón, ¿eh? Pero no me sale Pueblos originarios 45 años diciendo el día de la raza Está bien No me sale otra cosa Ya les pido mil disculpas Seguí defendiendo Turf ¡Loco un poco! No como alguien Y que está loco del todo En todo, señores En todo, total Bienvenidos Loco un poco Nada más Casi pareces normal Pero en la mirada Ocultas algo detrás Simulando Sonriendo Sin saber Qué estás diciendo Sucia la conciencia Pero claro Hay por venir Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción Que va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir Vas a encontrarla Porque una aguja en un pajar Es difícil de encontrar Pero más difícil debe ser Pero más difícil debe ser Si la buscas Por eso No te arrepientas De nada Y no pidas perdón Porque ya está por venir Porque ya está por venir Hay 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 Además de ir van